Hola, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo la receta de estos deliciosos rollitos de camarón con queso crema. Los ingredientes los encuentras en la caja de descripción. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar por limpiar nuestros camarones retirándoles esta tirita negra que tienen en el lomito. Con agua purificada vamos a enjuagar bien para asegurarnos de que no le quede nada de esa tirita negra. Una vez que tengamos todos nuestros camarones limpios, nuevamente los vamos a lavar con agua purificada. Ya teniendo así nuestros camarones, podemos continuar con la receta. En la salsa de soya agregamos ajo en polvo o natural y maicena. Aquí puedes agregar un toque de miel de abeja si así lo deseas. En un sartén o cacerola vamos a poner dos cucharadas de mantequilla. Una vez derretida, ponemos nuestros camarones a sazonar de dos a tres minutos. Enseguida agregamos nuestro preparado de salsa de soya. Dejamos a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese nuestra mezcla. Una vez que estén listos nuestros camarones, vaciamos a un bol para continuar. Ahora sí, tomamos una tortilla de harina, le untamos queso crema, ponemos camarones, ambos ingredientes de forma considerable y envolvemos. Ahora vamos a freír nuestros rollitos hasta conseguir que se doren de manera uniforme. ¡Y listo! Miren qué delicia. Estos rollitos están buenísimos. Prepárenlos, en verdad los van a disfrutar mucho. Es una combinación de sabores exquisito. Sin más que decir, provecho. Si te ha gustado este video, dale manita arriba. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas recetas. ¡Hasta el siguiente video!